Como podemos valorar, son varios los procedimientos a los cuales se puede recurrir con el propósito de compensar o sustituir, a lo mejor no totalmente, pero sí parcialmente, y lograr que un paciente sea anteojo independiente y su vida no sea una vida anteojo dependiente, el 100%, a través de estos métodos varios. Bueno, porque varios no es sinónimo únicamente por la elección del paciente. Estos métodos guardan relaciones con el tipo de defecto que crea el tipo de defecto del paciente. No es lo mismo un paciente de 30 años, de 40, que un paciente de 60 años o mayor aún. Por el contrario, también puede depender de la cuantía del defecto. Defectos pequeños orientan o estimulan determinados tipos de procedimientos, procedimientos de cuantía correctiva mayor, entrañen otros. Vale decir, tratar una miopía de tres dioptrías amerita no pensar que uno va a usar el mismo procedimiento para corregir tres dioptrías, que para corregir 14 dioptrías. O que para tratar una hipermetropía, un defecto hipermetrópico de un paciente que tiene una dioptría o dos dioptrías, va a tratarse de utilizar el mismo procedimiento que si tiene que tratarse 7 u 8 dioptrías. Porque los procedimientos, combinados con la edad del paciente, con el tiempo de vida que transcurre, va a ser lo que va a guiar el tipo de procedimiento aconsejable o al tipo de procedimiento al cual el médico está habituado o con el cual tiene más experiencia y a partir de allí le otorgará las sugerencias que interprete las más adecuadas. De manera que esto hace que en la calle alguien pueda encontrarse con un amigo que ha recibido un tratamiento con un objetivo similar, pero diferente al que ha recibido. Que los dos sean correctos y estén bien en la medida en que se trata de procedimientos diferentes para tratamientos o para defectos no iguales.